Hoy ni música ni leches, va, dale ya. Hola, buenas noches. Me perdonaréis porque es que me he empezado a teñir y me ha empezado a llamar gente al teléfono y todo eso y al final me he quedado hecho unos zorros. O sea, me pongo la toallica y una buena capa, todo lo tapa. ¿No, hijo mío? Sí, mamá. Bueno, pues entonces, antes de nada, os quiero decir una cosa. Me ha dicho un amigo que hay unas páginas que se creen que soy Papá Noel. Yo lo hago muy a gusto. Porque, bueno, como me entran tantos clientes en mi página, en mi muro, se dice. Pues entonces me han dicho que publicite y publicite. Os voy a acabar cobrando un tanto por ciento de gónicos, que a veces ya uno abusa. Bueno, pues hay una página que os podéis asociar, agregar, que se llama Barcelona La Nuit. Barcelona, como se escribe, la B de burro, alta, y La Nuit, todo junto, L, ¿vale? Y Barcelona La Nuit. Y entonces encontraréis todos los sitios de ambientes, de no ambientes o de no... Ah, todo de ambiente. Pues bueno, pues, ¿cómo iba a pensar yo que no? Todos de ambiente, lo que hay en Barcelona, ¿vale? Y eso, bueno, entonces, a ver, entonces otra cosa, antes de que se me olvide, porque lo tengo aquí clavaico desde el viernes. Entonces, mensaje pa' Nacho, Nacho, yo, o sea, os creeréis todo lo que digo en este consultorio. No te rías, es verdad. No, no, no te tapes la nariz pa' reírte, porque sabes que es verdad. Y no se la tengo jurada, como me has dicho. Nacho, llevo tres días y tres noches, que ayer no hice consultorio porque me planteé en el muelle de Barcelona, así, con todo mi coño, esperando a Nacho. Y él ha hecho más viajes que en toda su vida. Barcelona, palma, palma, Barcelona. Que no tienes cojoncicos pa' bajarte. Pero si tenías cinco días de vacaciones y ya has perdido tres en el barco, va y viene, llega a Barcelona, mira por la escotilla, ve que lo estoy yo esperando y se vuelve a ir. Bueno, bueno, pero sí, sí, sí está, qué bueno que él paga su billete. Si no, no lo dejarían. Y no se baja en palma porque dio la casualidad de que subían unos amigos míos, pero que yo no había hecho nada. Ni que sea la Corleona que tenga yo enlaces por todos los puertos, como si fuera la Marsellesa. Y entonces, pues se bajó, se iba a bajar en palma, en palma, no en palma, este ya ni en palma, perdonadme. Porque está, que está cojona ahí con que iba a empalmar. Bueno, pues entonces se fue a bajar el muchacho, que lo digo, lo digo me da penica, ¿no? Desgraciado, pero bueno, se lo me dice porque es muy cabroncico. Y entonces se fue a bajar en palma y entonces vio que venía un matrimonio, amigo mío. Bueno, a mí no hay, ¿eh? Un matrimonio, un matrimonio, la Merisin y el Antoine. Y entonces estaban allí y bueno, los vio y se creía que yo los había mandado. Y se pegó un susto que se cayó para atrás de memoria, que le han tenido que dar tres puntos en el mismo barco y que no baja. Y hoy le he dicho, no me coge el teléfono, he dicho, que bajes ya maricón, que no te espero, que hoy hago el consultorio. Pero nada, bueno, pues nada, corto y empezaremos ahora, ¿eh? A ver si ya tengo las raíces bien. ¿Me las miras, eh, nene? Sí, mamá.